Efesios 1, 13, 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, 2 Corintios 1, 21, 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, garantizando lo que viene, 2 Timoteo 1, 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, y finalmente en Romanos 1, versículo 14, Pablo dice, yo soy deudor o obligado, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, bueno las palabras de Dios dice que el Espíritu Santo es un depósito en la cuenta de nuestro corazón, es la prima de Dios en nuestras vidas sobre la promesa eterna de su presencia por siempre, y escuche con atención, es también un depósito en nosotros que nos da un recurso para nuestra obligación para con el mundo. Pablo se vio a sí mismo obligado o deudor a un mundo que no sabía lo que él sabía. P. F. Brees dijo de esto, somos deudores a cada hombre a darle el evangelio en la misma medida en que lo hemos recibido. Y David Platón, en un libro llamado Radical, retomando su fe, dijo, le debemos a Cristo al mundo, a la menor persona, a la mayor persona, a la persona más rica, a la persona más pobre, a la mejor persona y a la peor persona. Nosotros estamos en deuda con las naciones. ¿A dónde encontraremos los recursos para pagar esta deuda? Yo creo que encontramos los recursos en el Espíritu Santo. Hemos hablado de los emblemas del Espíritu Santo en este congreso, viento y fuego, y otro emblema que quiero mencionar esta noche es el emblema del aceite. Así como sucedió en ese primer Pentecostés cuando Jesús, quien decía de él mismo, la unción, el Espíritu Santo del Señor está sobre mí por cuanto él me ha ungido. Así también en Hechos 2, Dios tomó ese aceite de la unción, esa presencia del cielo y la esparció sobre 120 y los ungió con el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesucristo. Así también en nuestros tiempos, estamos en un tiempo de distribución extrema del poder del Espíritu Santo. Una unción distribuida. Vemos esto ocurriendo en Números capítulo 11. Un nuevo viento estaba a punto de soplar codornices directo al campamento que era de en medio metro de alto y usted podría caminar un día y todavía estar hasta la cintura en codornices. Dios estaba a punto de hacer algo nuevo en Israel. Pero antes que el viento nuevo comenzara a soplar, Dios distribuyó su unción. Él le dijo a Moisés, reúne a los 70 ancianos y el Espíritu que está sobre ti yo voy a poner sobre ellos. Ahora en aquel momento dos de las personas no estaban en la tienda de reunión que eran parte de los 70. Entonces cuando se reunieron en la tienda habían 68 y en realidad lo que Dios dijo fue verdad. El Espíritu Santo descendió y los 68 alrededor de Moisés comenzaron a profetizar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Moisés no podía hablar bien y Dios lo envió a declarar la palabra de Dios a la nación más grande de Egipto. Ruth era moabita, una gentil que se convertiría en parte del linaje de Jesucristo. David era un pastor de ovejas de Bilucho, el último de los hijos, la persona menos probable en la historia y él se convertiría en el mayor rey en la historia de Israel. Daniel fue un esclavo exiliado que se convertiría en un oficial a los poderes de su época. Esther era una mujer huérfana cuyo tiempo llegaría, Amod fue agricultor, Dios lo convirtió en profeta, María era de Nazaret, una doña nadie de ningún lugar quien Dios escogió para llevar a Jesús, el hijo del Dios viviente, al mundo. La mujer del pozo fue la primera misionera a Samaria y cuando ella conoció a Jesús había tenido cinco esposos y estaba viviendo con un hombre. Era disfuncional en sus relaciones, estaba en un desorden y así Dios la levantó y la llenó con vida y la convirtió en misionera. El primer misionero era un lugar llamado Decapoli cerca del mar de Galilea. Este era un hombre salvaje, estaba sin ropa, se cortaba, se pasaba cortando a sí mismo por las noches, gritaba como hombre salvaje. Lo ponían con cadenas y no podían sostenerlo. Estaba atado, estaba retenido, él vivía en un cementerio, pero cuando conoció a Jesús, Jesús echó la legión de demonios fuera de él y lo envió de vuelta a su pueblo para contar la historia de su liberación. O María Magdalena, la mujer de mala reputación que se convirtió en la primera mensajera de la resurrección, los apóstoles, pescadores, recaudadores de impuestos. O Pablo, un asesino de cristianos, convertido en misionero. William Seymour, el líder del gran avivamiento de Azusa, fue el hijo de antiguos esclavos. Lo único que tenía era un hambre por Dios y un deseo de hacer disponible su vasija para el aceite del cielo. Cuando hizo eso, cuando dispuso su vasija, Dios lo llenó y lideró quizás el más grande avivamiento en la historia del cristianismo. ¡Wow! Yo le quiero decir que usted puede comenzar una nueva generación en su familia. familia. Usted puede ser el primero que se levanta y dice, yo voy a seguir a Jesús y generación tras generación tras generación puede ser bendecida tras suyo. Usted puede ser el primero en ver el aceite de la unción del Espíritu Santo fluir en su familia para la gloria de Dios. Vamos, denle a Dios alabanza en este lugar.